Ofrecer nuevas alternativas a nuestros jóvenes que provoquen en ellos un mayor deseo de permanecer en las escuelas y que a la vez les ofrezca las herramientas necesarias para que posteriormente puedan hacer una transición efectiva y exitosa al mundo laboral. El proyecto Mi Cadencer al Éxito es un gran compromiso que involucra a importantes actores, al Departamento de Educación, a Microsoft y a la Alianza Municipal Pro Educación con los municipios que ya hemos mencionado. Se han aliado para desarrollar iniciativas y proyectos innovadores especialmente en el nivel intermedio que tanta prioridad tiene como estrategia primaria para la retención escolar. Esta iniciativa está completamente alineada al principio 2 de la flexibilidad otorgada por el gobierno federal al Departamento de Educación de Puerto Rico en octubre donde se establece la necesidad de alianzas con las comunidades, corporaciones, municipios, entre otros. A través de esta iniciativa estaremos midiendo las destrezas tecnológicas de los estudiantes de noveno grado inicialmente de las 9 escuelas, 3 de Calle, 3 de Coano, 1 de Luquillo y 2 de Villalba que se integran en el proyecto futuro, con milas a prepararlos para alcanzar la certificación de Microsoft Office Specialist. Los estudiantes tendrán la oportunidad única de poder obtener una certificación altamente cotizada y reconocida en la industria de la tecnología y convertirse en la primera generación de estudiantes que se gradúan de noveno grado no solo con el diploma de escuela intermedia sino con una certificación profesional. La meta de este proyecto que iniciamos de forma piloto es poder al menos certificar en 3 meses a unos 80 estudiantes y 20 maestros de las 9 escuelas participantes. En el Departamento de Educación estamos apostando a estrategias como esta que sabemos serán de motivación a los jóvenes para que inviertan de su tiempo y se certifiquen para obtener un mejor futuro.